Feliz día, buen venido a un programa de Papi Vida. Mi nombre es Eliza y me estoy creciendo en el Dukumi. Y hoy vamos a preparar un programa especialmente para abu. Nuestro tema de abu está botaclape. ¿Botaclape, Cresta? ¿Portar? ¿Tenía de mi vida en la escuela? ¿Tienes que intentamos venir? ¿Tienes que ir a la escuela? ¿Tienes que ir a la escuela? ¿Tienes que ir a la cabeza? ¿Tienes que ir a la escuela? Absolutamente no. Juntos a laση, sí. Fuena de ma protocols. Entonces pues esté en el deporte, que se acompañara al censo, y antes de seguir practicando de倒 la escuela a la escuela. ¿Essnabpartí? No. ¿Entre el momento? ¿Tienes que escucháis si contra placa en la escuela? Un poco bien, pero no podría ser no. Es más importante?? ¿Sería cualquier tipo placa enfermerse? Esco, ¿ centimetos? En el momento en mi te quiere, ya, si es una manera, voy a estar preparada, pero voy a hacer algo que te va a lograr, entonces no te atorbe a tu costa de momento. Si voy a hacer algo, voy a hacer algo más que bueno, si voy a hacer algo, voy a hacer algo que te va a lograr, entonces voy a lograr todo lo que va a hacer. Si voy a hacer algo, voy a hacer algo que te va a lograr, voy a hacer algo que te va a lograr, pero voy a hacer algo que te va a lograr. Es como la que me hace, de mes, voy a preparar, voy a preparar, voy a poner una meta para que lo haga que me va a tomar lunes a largo para hacer preparación, y normalmente me quiero sentir muy nervioso, o voy a pensar, bueno, en el deporte voy a poner en el viaje, voy a tener un salto, o voy a tener algo de pasado, Por lo que vamos hacer, en ese momento te aceleren primero cuando me dicen, mi entreno es nada mas que no me es claro, pero ya no tenemos nada que en el deporte voy a hacer, eso me hace toda el deporte, entonces voy a ir a dar un tiempo en el deporte, entonces voy a llegar. Sí, entiendo. Entonces, voy a aprender con el aspecto que es un tengo importante, tiene un error de que no me llamo otra vez a un error, porque eso siempre me llamo otra vez a hacer una buena manera, los entrenes de que tienen un poder, la propria poder, todas las personas, pero todavía el factor, también es un esfuerzo, como el pericado. Pero no teníamos un rol. Porque ahora te dijeron a esos tiengos que están aquí. Puedo esperar que lo demás no te dejó. Si te dejaron que lo demás no te dejó. De verdad, te invito a quererte. Te enviaran cosas que no tengo que hacer. Y a una decisión que no tengo. Y yo voy a prepararse. Pero ¿qué pasa? Y... Eso es lo que me enviara. Siempre. Voy a preparar nunca para lo que... Hay cosas que no puedo prepararse. Hay cosas que no puedo prepararse. Voy a prepararse vos mes. Y cómo te reaccionas también. lo que sí que no pasa si están en sí que no habéis valorado como es el estado de la vida o que si tengáis un fin y te lo trajo un mítente de boca o que no tienen que irse comienzo al plana o no tienen que ayudar si no tienen que tener otro para el plan logro por minutos, todavía no, pero todavía tiene miedo pero a veces hay que estar parte de la gente y después de que no, no lo trajo nada Sí, 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 sí. de nos vida y me tocó ahora mi casa está haciendo papá cuando me digan y vosotros, Kiko, más que más, si tu preparación, años, no lunas, años de preparación, mentalmente, me notaba que tenía nada en todo, no me notaba así, que si me lo hice así, lo no lo hice de manera que me hiciera así, lo que no lo hice así, me hiciera tomar tiempo para volver a tener care de mi mes para mí, que me hiciera psicólogo, voy a comenzar a volver en el básico de mi mes, entonces, si me dijo que me tocó, me daba todo esto por favor pero todavía no me lo hice, si mít o eso, que lo hice aquí, lo hice así por tanto o sí, o me hizo nada, o me hizo también. Ese es un ejemplo, por ejemplo, mi vida me, entonces he citado por ejemplo, diferentes cosas, no solo, que estamos con mi casa, ven aquí, pero por haberle, En el próximo trabajo. Tienes ganas de la leyenda, tienes ganas de la manager, tienes ganas de promoverse. Pero si tienes que hacer algo aquí, tienes que tener una situación de casa o tener una situación de la persona. Tienes ganas de trabajo. Entonces, no. Tienes ganas de ganar. O sea, para pagar. Y si tienes ganas de ganar, tienes ganas de ganar. Si tienes ganas de ganar. Otras, si tienes ganas de ganar. Si. Así, si tienes ganas de ganar. Y yo... Y yo, no. Pero ¿tienes ganas de ganar? No. No. Nunca. Dicen. Tienes ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. No, 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 no. No, no, no. Pero, por ejemplo, yo no tengo que ir a la casa, pero yo no tengo que ir a casa. Pero, yo tengo que ir a la casa, y yo tengo que ir a la casa, pero, dos, uno, 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 tiene que hacerlo, pero, uno, un día, uno, 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 uno. para que la gente me conoce, por el medio de la gente. Pero si es un gestor, no, es un gestor. Sí, claro. Pero si me lo apontraba en el momento en el momento en lo que yo voy a llamar a alguien, voy a la clave. Absolutamente con no. Absolutamente con no. Lo que yo me traje a esa guitarra, me da un tiquico, me da un meta, por el momento en el momento en la puerta, me da un porte, me da un poco, me da un plan que trae 2 palabras. Entonces, me da un montón de pasión para ese, pero como gente, nos voy a mirar a bigger picture. Entonces, me da una clave, y nos vamos a ver diferentes factores como un rol, porque me da una clave para algo. Entonces, me da un momento para un detour, para hacer algo otro. Si, claro. Por mi, cuando llegamos a llegar hasta ahora, en el viaje aquí, me da una clave en la cabeza que está aquí, lo que voy a hacer, y ahora voy a cambiar a algo otro. Algo otro. Pero… No, mañana está el papel de deporte, porque también está el deporte. Me da un poco, cuando estaba aquí, ya está el deporte. Desde una temporada, mi… mi… me da un poco de la Olimpia, deporte, olimpia, estudian, estudian, trabajan… ¡Bien que ir a llegar! Sí, lo que estás mal. Mira, no sé qué familia que tú estás en Holanda. Pero desde temporada, si yo le puse a mí, si yo le puse a mí hoy que me lo está caminando a mi tarea, no habías algo imposible. Entonces, cuando yo le puse a Holanda, me puse a mi vida cristiana tampoco, porque nunca me puse a... Back then, yo le puse a mí que me puse a mi cristiana, no habías algo a mí nunca. Pero Dios está... Es un buen Dios, porque Dios es muy presente también. Así, cuando yo le puse a mí, pero yo le puse a mi vida en mi vida, y voy a aceptar Dios suplante para mi vida también de mi necesidad de madurar. Ella dura un rato, ya no, también es hora de Dios llamarme una bula a veces así. Ella, ella te hace un tiempo que eran, pero de vez, de todo la vida, me parece que voy a dejar los, de todo el otro medio, no comer de ti, como mirar mi vida, ya sabes, después después me debo a casa, después después me tengo yo, tres años, de eso, porque cosa cambia, y de todo... Me dañe creí también que voy a mencionar hoy, que es un momento que voy a llamar, que tenía un proceso para llegar a la camina de esta. En la Biblia dice Jesús, un bonito ejemplo que decía, pero también hay un propósito en el mundo. Imagina, cuando hay tres días, que no hay que ir a la biblia, y le dieron a la biblia y le dieron a la biblia y le dieron a la biblia, y le dieron a la biblia y le dieron a la biblia, ¡Va a la biblia! Como bebé. Pero es un momento, y eso es un momento. Y así, ella toma su tiempo que se prepara para ella madre con eting. Entonces, en la Biblia tiene un ejemplo también, que me dice María, el primer milagro como Jesús hace, y también María ha bien pedido para hacer un milagro, pero también dice María, que mi tiempo no llega a la biblia. No llega a la biblia, sí, sí. Entonces, en Juan VII, no me va a seguir por ahí, y aquí no. También tiene un bonito ejemplo, que me dice Jesús lo siguiente. Un gente que está conoce, no tiene lo que está así secreto. Ya que está así, y cuando están aquí, la gente entera, no mira quién vota. Sólo en la piscina, por sombra en un mes, no te va a querer ir a la biblia. Y ahora, Jesús dice que mi tiempo no llega aún. Pero su tiempo sí, está hecho siempre. Pero también, no sé qué, si nos hagan un llamado, o no sé si es un mes hora, pero que hace Jesús, a tomar su tiempo, para que vean cada día, su proceso para que le sea llamada. Y hasta ahí, también está en el momento, que no está sin día de clave, y la voy a preparar, y las cosas, ¿no? Para los meses, a veces no ponen el alto, mucho alto. Alto para los meses, sí. Para los meses. Nos vemos aquí, más o menos de la clave, y más o menos de la acción, pero eso es un breve cortico, y Jesús, no, stay back. Hasta luego. No, stay back. No, stay back. Ab where is the scale Key? We need a quickly. The say a big player, we want to ask them, what I know? And when we ask them go? For one? And then, you said a million assurances. June, we should have already asked him what they say. on the other Ethereum can lose Ruth. Entonces, mi papá, me ayudó a la jornada del final, pero si no, me hizo un partyshow, me quería porque no estaba aquí para que lo hiciera. Pero es una jornada de la jornada de la jornada. Ahora, yo me siento más sin duda de que se quiera. Me dice la jornada de la jornada de la jornada. No, pero no, yo me he conocido en el programa. Por supuesto, me llamo a la gente Cristiana. Entonces, me fui misa. Vi a un misca. Y, me acuerdo. Pero por mí, dos o tres años me acordé, me acordé de que yo le llamaba a Dios para mi vida para el pastor. Cuando me acordé, me dije, ay, ¿es aquí? ¿Tú eres aquí? ¿Tú eres aquí? ¿Tú eres aquí? ¿Tú eres pastor? ¿Tú eres algo único? ¿Qué es lo que te dice? ¿Un cosa que tú eres cristiano? ¿De una fase? De una fase. Sí, me dijo, ay, ¿de una fase? Cuando me acordé, me dijo a Dios, sí, eso es que me ayudó a mi vida, ¿verdad? Me ayudó a mi alguien, por lo menos que me ayudó a mi vida, ¿verdad? Me acordé a Dios. Me escuché a Dios específicamente. Cuando me acordé a Dios, me levanté a mi lugar. Me levanté a mi lugar y me levanté a mi posición y me levanté a mi lugar. Sí, eso es nuestro papel. El día después de un año, me acordé a Dios con mis amigos. Me acordé a Dios. Me dijo a Kiko, si te llamaba a Dios, ¿no? pero no, vamos a hacer videos para hacer algo así. Y entonces nos ayudamos a la mesa y nos dice que se nos acompañe a otro lado. Y nos ponemos a otro lado. No, no, no se nos ponemos a otro lado. No, no, no. Y nos ponemos a otro lado. Si nos ponemos a otro lado. Si nos ponemos a otro lado. Entonces, nos ponemos a otro lado. mi casa era de un pastor, y mi casa era otra cosa que no tenía. Pero yo tenía mi casa era mi casa, y también mi casa era de mi padre. y me dijo que me ayudó a mi pastor, pero me dijo que me ayudó a mi pastor. Y así, no sé si, pero no me ayudó a mi pastor, pero me ayudó a mi pastor en mi telberg, no me pedí para entrar a la mesa. Y me dijo que no era mi oportunidad para, no solamente ayudar a mi pastor, pero también mirar lo que pasa. Durante semana. Sí, porque me ayudó a mi pastor, y me ayudó a mi pastor, y me ayudó a mi pastor. Entonces, sí, así, así. Pastora. Para dos semanas ahora que... Entonces, para mí me ayudó a mi programa aquí, pero ¿cómo fue? Ya, desde junio de junio de 2023, me ayudó a mi pastor en mi telberg. ¿Qué tal? Una clave? No. Obviamente, una clave de ese sentido. Me dijo que no pasó. Me dijo que también me ayudó a mi padre. Tiene cosas que te pasan, que me dijo que nunca me he preparado para empezar aquí. Pero ahora Dios me llamó a mí, me contestaba así, y me sacó, me dice así, no dio su palabra, no dio su llamada, el ayudarme de tu estación. Personal como creación, como gente, no, pero como seguidor de Cristo, y como seguidor de Cristo, entonces, me sacó Dios la ayudarme. Entonces, no y sí. Sí y no. correcto, pero aquí es todo para poner una confianza en Dios y hacer que esta me ayudaba de esta situación aquí, entonces la gente también dice que siempre me va a decir que es el final de la jornada de mi pastor, porque hasta el primer minuto. Sí, seguro, seguro. Entonces, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien influyendo? No, pero ayer no estaba bien con una pareja de unos meses, entonces, ¿cómo están? No, pero ayer está bien, pero ayer no está bien, pero ayer no está bien, pero ayer no está bien. Me quedó con mi casa, por mí, mi dos, mi un año, o nos unan, mi tres, mi casa. Entonces, ¿está bien? Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora voy a comprar una hora y no voy a comer esa zona, entonces si en la casa, si me está básicamente en casa de señor, entonces mi casa es más de ruina, nunca me no puedo traer para casa de señor, entonces, ¿no? Entonces, mi casa, mi casa es el foco, está para nuestro matrimonio, está bueno, nos unan está bueno, en teoría, nos por, es fácil turbiar, ¿no? Pero, es esta nuestra prioridad, entonces, ya se ni nos puede seguir, sí, seguir traer para casa de señor y seguir la pastora de misa, entonces, ¿sí? Por eso, la bota clapa va a ver de diferente manera. La bota clapa, la bota clapa tiene diferente área, pero si te pones un ejemplo de solicitación, si, o si, tienes que tener una coya aquí en el baby de Holanda, sí, si, 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 si está. una pregunta más diariamente en cada staff que nos tomamos y como te voy a decir, me da clave, entonces para ver qué es el factor que te pones sentirnos con esta clave, entonces tenemos un factor físico para que te pones con esta clave y para que te pones en un maratón, pero bueno, aprende a mí, entonces No, claro que no. No, claro que no. Pero por eso hay una parte menta, que no hay que dudar, que no hay que dudar. En la Biblia hay diferentes personas que tienen que ver con ellos. Sí. 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 Claro que no. No, no. No, 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 no. Sí. 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 programa preparado socialmente pavo y nos espera boqueda sintonizarnos de otro viaje